Un poeta quizás sea un vago porque transforma lo inútil del abecedario en música e idea, en mural y en la ola que golpea la vista, el oído, el pecho de los hombres y mujeres que se sienten conectados con las palabras bellas que brotan de un poema. El poema es la arquitectura de una alma solitaria que busca otras almas solitarias. ¿Acaso esta noche sea una noche de almas solitarias? La poesía es un acto de solitarios en el multitudinario supor de los días que transcurren los mercados, en las escuelas, en las oficinas, en los flujos financieros. Aunque Jaime Sabines nos lo dijo en muchas palabras bellas y sabias, la misión del hombre de esta vida es darse a los hombres. Continuamos. Me tienes en tus manos y me lees lo mismo que un libro. Sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas que no me digo. Me aprendo en ti más que en mi mismo. Eres como un milagro de todas formas, como un dolor sin sitio. Si no fueras mujer, fueras de alguien. A veces quiero hablarte de mujeres que a un lado tuyo percibo. Eres como el perdón y yo soy como tu hijo. Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo. Qué distante te haces y qué ausente cuando a la soledad te sacrifico. Dulce como tu nombre, como un hilo. Me esperas en tu amor hasta que arriba. Tú eres como mi casa. Eres como mi muerte. Amor mío. Si tienes un hondo pleno, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Tu imagen divina. Ay, una boca. Que siento tan niña. Es que siempre está. No. No.